¡Suscríbete al canal! No me quiera que exista un corazón, que llevaré una dosis de alegría No importará fronteras mi país, solo me importará mi profecía Voy a cruzar el mar montando un sueño hermoso, te voy a regalar mi despertar Voy a llenar tu vida de algo poderoso, hallarás tu religión cuando empieces a cantar Me voy a dar la vuelta al mundo tocando salsa, que para eso tengo mil razones Solo necesito una esperanza, me voy de corazón en corazón cantando mis canciones No me quiera que exista la tristeza, atacaré con toda mi energía Eso es así, vamos a ponerle Haré de lo prohibido una esperanza, respire lo puro en alegría Voy a cruzar el mar montando un sueño hermoso, te voy a regalar mi despertar Voy a llenar tu vida de algo poderoso, hallarás tu religión cuando empieces a cantar Me voy a dar la vuelta al mundo tocando salsa, que para eso tengo mil razones Tan solo necesito una esperanza, me voy de corazón en corazón cantando mis canciones Rumba, barata, timba, bomba, huacón, música cubana Para la vuelta al mundo tocando salsa Solo llevaré una tumbadora y una campana Para repartir alegría en el planeta, con mi música cubana Rumba, barata, lumba, barata, arrasca orástico Vamos caminar, vamos caminar Rumba, banda, bancón, música cubana Para la vuelta al mundo tocando salsa Vá llenando de color, el corazón de la gente Marcando pautas pal bailador Havana de primera pal mundo y diferente Váido camina por arriba ¡Vámonos! Esto es Habana de Primera con Luis Enrique Ando buscando la timba en el mundo en los timbers En el mundo hay una fila de cubanos regalando salsa Mezcándola, rompe, con un poquito de aquí, un poquito de allá Sazonándola con Puerto Rico, adobándola con Colombia Con un poquito de Perú, un poquito de Panamá, Nicaragua no se queda atrás En el mundo hay una fila de cubanos regalando salsa Salsa de la buena Mezcándola, rompe, con un poquito de aquí, un poquito de allá Bueno hay una fila de cubanos, está ya de fuente, está predicando La porqué, papito y porú Con un poquito de aquí, un poquito de allá Eriturro, Australia, Emilito, Joleta, Magüeya, Brasil Regalando salsa, de la pide cubanao Mano pa' arriba Ahora prende los motores que llevo el sabor Enciéndete Ay mamá que gozadera ¿Qué fue? Pegaron luz de primera Y ahora prende los motores que llevo el sabor Ay mamá que gozadera A un surlayer, la llen Entre la lista de primera Ay mamá que gozadera Chegaron luz de primera Y yo también Ay mamá que gozadera A un surlayer, la llen Uhhh Todas las espaisas Y yo también Y yo también Y yo también Y yo también Todo Yo también Y yo también Estoy